Hola amigos de México, soy Burton Helms, el presidente de su nueva compañía de larga distancia. Y es de larga distancia porque la manejamos aquí desde Chicago. Llegamos a México con el gusto de hacer negocios de ustedes. Pronto les vamos a cubrir sus 32 grandes poblados. Solo Lada une más de 22 mil poblaciones en nuestro país. ¿Sí? Solo Lada. Lada, tu línea al mundo.